Y bueno a todos chicos aquí Sora comentando y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal Hoy nos encontramos en otro combate para el torneo en búsqueda del poder, ya saben el torneo organizado por la LPL Y hoy nos encontramos en lo que vienen siendo los cuartos de final y al menos el último combate que vamos a ver por parte de mi canal Y seguramente por parte de otros canales también, ya que pues como ya estamos en cuartos de final pues obviamente ya solo quedan 4 combates Después de esto pasamos a semifinal que van a ser subidas por lo que vienen siendo Dralex y Evil Decode Tienen sus canales aquí abajo en la descripción para que pasen a verlos la próxima semana, las semifinales Y bueno, pues hoy vamos a narrar los cuartos de final que se dieron entre Diki y Donovan Que ambos la verdad es que tienen equipos muy pero muy potentes, nada más como en darles un vistazo se nota que tienen mucha potencia Por parte de Diki lleva lo que viene siendo un Hirachi, posiblemente Scarf ya que lo lleva en el primer slot Un Greninja que puede ser el de Ash o el muta tipo Rotom Lavadora, Landorus T que puede funcionar como defensivo Mimikyu y un Tapu Koko Por la parte de Donovan lleva también a un Landorus T, Jaulucha y Tapu Koko Ya saben que esta combinación suele ser muy peligrosa Un Greninja, también puede ser el de Ash o el muta tipo Lleva también a lo que viene siendo este Mega Venusur, si o si va a ser Mega Venusur ya que no tiene otra Mega Evolución Y también lleva a lo que viene siendo este Hirachi Ok, ahí llevan 4 Pokés repetidos, lo que viene siendo Landorus, Tapu Koko, Greninja y Hirachi Pero aquí creo que Donovan se ve beneficiado un poquito más ya que tiene a su Tapu, perdón A su Jaulucha y obviamente tiene 2 Tapus por lo que el campo eléctrico siempre va a estar ahí presente Y puede ser muy peligroso, aunque pues vamos a ver como se la desingenia a Diki para intentar ganar Así que chicos, sin más que decir, vamos con el combate Y comenzamos estos cuartos de final donde Donovan desafía en este caso a Diki Ya que lo estamos viendo desde su perspectiva Diki saca primero a su Hirachi que ya les digo puede ser el Scarf o podría ser el de celebración ¿Por qué no? Saca a su Hirachi pero por otra parte este Donovan sacó a su Landorus Lo intimida, pierde un poco de ataque físico Y ahora vemos que es lo que va a hacer, si lo retira manualmente o con un ida y vuelta No, lo retira manualmente para que dé paso a su propio Landorus Veamos que es lo que hizo Donovan ante este cambio Si se lo jugó al terremoto o predijo a este cambio Le intimida al Landorus de Donovan pero viene con Trampa Roca Se olía perfectamente el cambio y aprovechó para ensuciarle el campo Ahora este Diki tiene que tener mucho cuidado con las Trampas Roca Ya que poco a poco van desgastando Desarme del Landorus de Diki Que le quita el casco dentado al Landorus de Donovan Mucho Landorus aquí Pero poder oculto de este Landorus Que le va a hacer un por cuatro Vamos a decir una debilita No, lo deja a 26 puntos de vida Ya nada de morir Pero aún así este Diki decide retirar a su Landorus Sale Rotom para recibir el siguiente poder oculto de tipo hielo Pero mucho cuidado porque se hizo un desarme que puede haber jodido No, venía con ida y vuelta Yo creo que quería ganar algo de Momentum Se olía también el cambio Ante la entrada de pues Rotom le vino bastante bien Ahora sale Binosaur que es su mejor Pokémon para hacerle frente Va a Mega Evolucionar sí o sí Y aquí tiene un turno para tirar algo del Giga Drenado O de las Drenadoras Veamos que es lo que va a hacer Tenemos a Mega Binosaur En el combate era más que obvio que iba a hacer esta Mega Evolución Y veamos Mega Binosaur con qué va a venir Viene con... No, espera Se adelanta este Rotom Tira el Valtio Cambio Y aquí yo creo que hubiera sido un buen turno para tirar las Drenadoras Si es que las tiene este Binosaur Sale en este caso lo que viene haciendo este Hirachi Para intimidarlo con ese poderoso Heart Stamp O igual un ida y vuelta No, viene con este Giga Drenado No le hace mucho daño a Hirachi Lo resiste bastante bien Aunque sí se recupera un poquito de la vida que perdió con el Valtio Cambio Hirachi viene con Trampas Rocas Y Binosaur se quedó Se quedó mucho cuidado con eso Veamos si tiene poder oculto o fuego o terremoto No Viene con Sintesis Yo creo que se estaba oliendo el... ¿Cómo se llama? Yo creo que aquí lo que pensó es que era Scarf Y que le iba a leer el cambio Y iba a tirar o de un... Ida y vuelta o un Iron Head Y por eso tiró el Sintesis Para ver... Para escutearle un poco y ver qué iba a hacer Pero no Vemos que se quedó Vino con Cabezazo Zen Casi debilita Mega Binosaur Pero este le responde con un bonito poder oculto tipo fuego Que al final de cuentas sí lo tenía Binosaur se retira ya que todavía no quiere perderlo Todavía le sirve bastante y más contra ese Rotom Sale el Andorus para intimidarlo Y que el siguiente Cabezazo Zen ya no sea tan potente Pero veamos si no le predijo esto o no Cabezazo Zen encima esquiva el ataque del Andorus Tiene que tener mucho cuidado Se queda aún así Cabezazo Zen Se la juega No falla Vemos si puede retrocederlo Pierde un poco de PS con la vida esfera No había visto que tenía vida esfera Y el Andorus retrocede Voy a tirar otro Cabezazo Zen No se la juega Cabeza de Hierro Que el Andorus Crítico Lo debilita de un crítico Cae el Andorus Un Pokémon también bastante importante para Donovan Pero sale Greninja Que ahora con un Water Shuriken Incluso un Pulso Hombrío Puede debilitar a ese Hirachi Ya que ya vimos que no es Scarf Pulso Hombrío ahí está Debilita a Hirachi Se va a transformar en el Greninja Ash Ya que pues no tiró el Mutatipo Cae el Pokémon de Eriki El primer Pokémon de Eriki Y también cayó el primer Pokémon de Donovan Van uno a uno Bastante empatados Pero tenemos ahora a Greninja Ash En el combate Mucho cuidado Porque este Pokémon ya saben que empieza a pegar Muy fuerte Pero si ese Specs Y se quedó encerrado en Pulso Hombrío Pues obviamente puede salir este Mimikyu Que qué buena referencia con este amote Yo creo que muchos lo entendieron Pero aún así Greninja se queda Se la juega el Pulso Hombrío Le debilita el disfraz a Mimikyu Y mucho cuidado Porque puede retroceder O Mimikyu podría fallar el Karantoña No Espacio raro Ok Mimikyu acaba de tirar un espacio raro Así de gratis Karantoña No lo falla Y este Greninja Adiós al pobre Greninja Cae debilitado Greninja Pues básicamente no puedo hacer nada Más allá de debilitar a este Hirachi Y mucho cuidado Porque con el espacio raro Este Mimikyu puede ser un gran problema Sale Tapu Koko Que obviamente es más rápido que Mimikyu Va Se va a mover antes este Mimikyu Y veamos qué es lo que va a hacer Le puede tirar el Z Z move Creo que es el único de Mimikyu Sí, es el único de Mimikyu Así que mucho cuidado Tapu Koko Sé que tiene una buena defensa física Tapu Koko Y ese Mimikyu no está bosqueado En ataque físico Así que no sé yo si lo podría aguantar Y si lo aguanta va a ser con muy poca vida De un sombra vil podría caer Pero veamos Somanta amistosa de Mimikyu El movimiento exclusivo Que A todo esto no lo recuerdo Si este movimiento se tiene que censurar o no Ya al rato Veré si lo censuro O lo dejo así como está A ver qué pasa Vemos que Mimikyu sale Salta Se come a Tapu Koko Lo va a empezar a golpear ahí Lo golpea a Tapu Koko No aguanta Pobre Tapu Koko no aguanta Cae debilitado Otro Pokémon de Donovan Y mucho cuidado Porque esto se empieza a complicar Para Donovan Que pensé que iba a tener la ventaja Con su Jaulucha Que de hecho ahí sale ¿Por qué sacaste a Jaulucha? No en serio Pregunta seria ¿Por qué lo sacó? Todavía Tiene espacios de Trick Room Jaulucha no tiene acceso A ningún ataque de prioridad Y el Karantonia de Mimikyu Casi lo debilita Lo deja Vida roja ya Está muerto básicamente Aunque debilita a este Mimikyu del Karantonia Va a salir este Greninja de Tornovan Perdón de Diki Y le va a meter el Water Shuriken Obviamente Ahí está No era más que obvio Que iba a pasar esto Y pues ahora El Water Shuriken de este Greninja Mucho cuidado Y cae Jaulucha Y ahora encima de todo Pues obviamente ya sabemos Que con el campo Pues La prioridad del Water Shuriken Siempre va a atacar primero Ya no sé Que dije ahí Perdón Pero el punto es que Tenemos ahora a Greninja Dacia en el combate Por parte de Diki Y no creo yo Que tenga nada más Con que pararlo Este Donovan Digo tiene A este Venusaur todavía Pero Tiene pocas con que Intentar debilitarlo Encima de las trampas Rocas lo dejan Ya bastante dañado Creo yo que desde ahí El Water Shuriken De un Greninja Specs Si lo debilita Veamos Dos No, no lo va a debilitar A menos que sea crítico No No lo debilita Venusaur vive otro poco Mete un Giga Drenado Aquí se la jugó muchísimo Ya que si hubiera cambiado Pudo haber Este Metido un síntesis De a gratis Metió el Giga Drenado Recuperó algo de vida Sí Pero No creo que le vaya a servir Mucho para aguantar los golpes Viene el Andorus Este el Andorus ¿Vimos su objeto? No, ¿verdad? Puede ser el chaleco asalto O podría ser Este El de vuelo No Va directamente con el terremoto Quiere debilitar a Venusaur No creo que lo consiga Lo consigue Un terremoto Se baja ese Venusaur Con el poco ataque que tenía Con el poco Con la poca vida que tenía Le da kill Va a salir ahora Hirachi No está intimidado Es un Hirachi shiny Por lo que creo que es el de El de paga extra Esencial que se puede bostear Pero el Andorus es más rápido Tira un terremoto Y veamos En este caso Hirachi Si lo va a aguantar No creo que lo aguante Pobre Hirachi No aguantó un terremoto De este El poderosísimo El Andorus Cae debilidad El último Pokémon De Diki De Donovan Perdón Y en este caso Diki se lleva la victoria Por lo que Él es quien avanza A la semifinal Y bueno chicos Espero que este combate Les haya gustado La verdad Un combate muy ofensivo Con literalmente Dos equipos full Overused Creo que esto es Lo más overused Que van a ver en el día Y pues muy bien jugado Por ambos Me gustó Que fue un combate Bastante ofensivo Y no hubo tanto stall Aunque parecía Que por ahí Iba a haber stall Entre este Rotomwash Y Venus Pero no Fue un combate Bastante agradable Y como les dije Al principio del video Chicos Este fue el último combate Que yo narré La semifinal La van a poder ver En el canal de Dralex Y en el de Evil Así que Sin más que añadir Yo me despido Hasta otra Chao Chau Chau